Ya te mandé a mi casa este amor, no recibo mi respuesta Deje de estar en tu contestador, pidiendo que amarezca Y te deja mi nombre en un corazón pegado a tu puerta, espera en mi salto Es un perdón fuerte, pero el deseo no se ve mejor Y te cuente los grandes corazones, cuando de pronto ayer se me aburrió Algo que puede ser la solución, voy a firmar un chequeo a trabajar A ver si no lo encuentres por ahí, y retíralo con la mente de amor Que hace mucho que guardo para ti Voy a firmar un chequeo a trabajar, a ver si te lo encuentres por ahí Y retíralo con la mente de amor, que hace mucho que guardo para ti Y retíralo con la mente de amor, que hace mucho que guardo para ti Te gasto en mi sueldo entero a encontrar algo que te gustara A ver si no lo encuentres por ahí, y retíralo con la mente de amor A ver si no lo encuentres por ahí, y retíralo con la mente de amor Que hace mucho que guardo para ti Voy a firmar un chequeo a trabajar A ver si te lo encuentres por ahí, y retíralo con la mente de amor Que hace mucho que guardo para ti A ver si no lo encuentres por ahí, y retíralo con la mente de amor Voy a firmar un chequeo a trabajar, que hace mucho que guardo para ti Voy a firmar un chequeo a trabajar, que hace mucho que guardo para ti Y retíralo con la mente de amor Oye, te voy a luchar, te voy a portar Si te voy a mirar lo fallo Porque a mí no interese Se apretan a alguien sentándolo